Se trata de una iniciativa que se marca dentro del plan Dignifica promovido por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. El objetivo, por tanto, no es otro que otorgar a los pacientes una atención más humana, respetando sus decisiones en uno de los momentos más importantes, como es el embarazo y parto. Teníamos que dignificar esa atención a los pacientes y nació este proyecto que ha sido un ejemplo para toda la región y que queremos exportar al resto de hospitales porque realmente da respuesta a una necesidad que tenían las mujeres y porque encaja con la estrategia de uno de los pilares básicos de la Consejería de Sanidad, que es la humanización. El proyecto Iniciativa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Talaverano incluye, por ejemplo, que la mujer y su pareja tengan la capacidad de elegir el tipo de tratamiento que el recién nacido podrá recibir a través de un cuestionario, la atención al duelo o el proceso de la cesárea. Nosotros estamos muy ilusionados. Es un proyecto que yo creo que ha calado de manera importante en la población del área de Talavera. Así nos lo hacen los grupos de madres con los que trabajamos en el Comité de Lactancia. Y nuestra intención también es escucharlos y adaptarnos a las necesidades que ellos tengan. En este plan multidisciplinar se encuentran implicados ginecólogos, matronas, anestesistas, pediatras y profesionales de la enfermería. Los protagonistas, la madre y el recién nacido.